¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias, 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 muchas gracias. Hoy, el gran circo mundial tiene un espectáculo único, especial. Les presento a quien fue el malabarista más pequeño del mundo, que hoy es, seguramente, el más grande. Hasta los 19 años, yo pensaba que la felicidad estaba en viajar, tener muchas novias en cada ciudad, ganar mucho dinero, ser muy conocido en el mundo artístico, trabajar en lugares prestigiosos, en el Radio City Music Hall de Nueva York. ¿Y ahora qué? Con la familia real de Inglaterra. Fantástico. ¿Pero ahora qué? Siempre faltaba algo más. Tenía sed de más. Todo cambió en mi confirmación. Así conoció al espectador más importante de su vida. ¿Por qué hay una persona que está sufriendo? Y no es cualquier persona, es Dios mismo. ¡Guau! En ese año aprendí que la felicidad estaba en dar y no en recibir. Nunca había sido tan feliz hasta entonces. Y su vida experimentó un gran giro. El verano de 2004, mi contrato era en Australia y Nueva Zelanda. Y entonces el productor del teatro, yo le dije, una de las condiciones es que para este contrato necesito dos habitaciones. Y me preguntó, ¿quién va contigo? Y le dije, pues, mi novia. Y si es tu novia, ¿para qué necesitas dos habitaciones? Porque no estamos casados, le dije. Y se reía, pensaba que estaba en chiste. O sea, yo explicaba esto a mis amigas y me creían mentirosa. Nuestro noviazgo fue muy puro, muy hermoso y pudimos discernir bien que estábamos llamados a casarnos. Para mí es la cosa más normal que te entregues a una sola persona. Es que lo has elegido para vivir toda la vida junto. Y fue tan hermoso llegar a nuestro matrimonio de la misma manera que habíamos comenzado. Me siento más unida a ti que nunca. Somos un trío con mi esposa y con Dios. Y donde caben tres, caben cuatro, cinco y seis. ¿Qué hace, papá? Hacer malabarista. Yo no sé si será malabarista o no. Lo que sí yo quiero es que sean felices. Y la única fórmula que yo sé para ser feliz es hacer la voluntad de Dios. En el mundo del circo encontrarse con un artista creyente es tan raro como la mujer barbuda. Yo rezo a Dios antes de trabajar. O sea que yo soy muy creyente también. Si no lo veo, no lo creo. Yo de momento no lo he visto. Si lo viera, la cosa cambiaría. Yo no hace una diferencia con un musulmán o un católico buena persona. Amar a una persona toda la vida es muy difícil. Es muy difícil porque mi tendencia es amarme a mí por encima de todo. Yo me acuerdo llegar a la casa de mis padres y sentarme a ponerme a llorar y decir yo me separo. Yo no puedo más, yo no lo aguanto. La historia para hijos, novios, padres y abuelos. Para toda la familia. Gracias.